Oye, bandera mexicana. ¿Qué quieres? ¿Quién crees que ganará el debut? No lo sé y no me importa. Oh. Oye, piñato, ¿quién crees que ganará el debut? Oh, personalmente creo que... ¡Yo voy a ganar! Pero ya estabas compitiendo. Se me olvidó. Ok, suficiente de ustedes. Es hora del debut. Obtuvimos 110 votos. Wow. Metad de eso lo obtuvo dos, así que no se une. El corchulito. Tortilla solo obtuvo 7 y Tequila obtuvo 9. ¿Qué? Calavera y Quesadilla ambos obtuvieron 10 votos. Oxxo solo obtuvo 14 votos. Mapa Geopolítico de México. ¡Sí! 16 votos. ¡No! Ahora está entre Televisión a color y Churro. Buena suerte, Churro. Churro gana con 23 votos. Televisión a color solo obtuvo 19. El siguiente desafío es bailar. Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo. Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz. Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos. Eso fue terrible. Pero fuiste lo único, así que ganas. ¡No! 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 ¡No!